Familias venezolanas que escaparon de la crisis en su país se asentaron de manera peligrosa en casas desalojadas por alto riesgo de inundación en el Atlántico colombiano. Según el senador, en el año 2010 el canal del dique se rompió y Manatí, un municipio ubicado en la costa atlántica, se inundó afectando a sus habitantes, teniéndolos que reubicar en otras zonas de la región. Como lo que pasó en Mocoa y el gobierno nacional hizo un traslado de numerosas familias a otro sector del municipio, pues estas familias venezolanas están hoy en las casas y en las ruinas de la reubicación del 2010, que me parece muy peligroso porque si llega el invierno a la costa caribe podría haber una gran desgracia. Por eso se lo pido, por favor, que me acude, para que me hicieron mañana que crezca, yo le quiero educación, le quiero a todos, pero que me ayude, por favor, eso es lo que pido, esa es mi riqueza, que yo pido. El senador denunció además que desde entonces los hechos criminales han aumentado en la región. El alto índice de crímenes en la ciudad de Barranquilla y en el departamento también se debe a la llegada de muchos ciudadanos venezolanos. Pues claro que ese es un problema de inmigración grande para el país que tendrá que ser abordado. Bueno, necesito que nos ayuden, que nos ayuden y que nosotros estamos necesitados por estos niños que dejo mi hermana, que dejo ocho niños, que no tenemos ayuda de nada, que no hay quien trabaja, pasamos necesidades también. A esto se suma, según el senador, la ocupación de plazas laborales ilegalmente. Se está empleando ilegalmente muchos ciudadanos venezolanos y le está quitando oportunidades, las pocas oportunidades que tienen los ciudadanos colombianos. Naturalmente que la inmigración de personas trae esos problemas y Colombia ya debe tener un plan y debe concebir una estrategia para que no le pase lo que le ha podido pasar a la Unión Europea y a otros países del mundo que han sufrido estos flagelos a raíz de guerras o a raíz de temas como el que sucede hoy en Venezuela. Por eso le piden al gobierno nacional que cuanto antes se pronuncie frente a este tema y a través de la Cancillería le pida explicaciones al gobierno venezolano.